Un helado cremoso, suave y altamente nutritivo. Su componente principal, la leche de oveja. Es tan rica como el de vaca y se puede encontrar en una tienda de puertovaras. Ocho reinas se llama este sabroso producto en honor a los bovinos que generan la materia prima para su fabricación. Son nuestras ocho ovejas de alta genética lechera. Nos costó un mundo tenerlas, pero finalmente las tuvimos después de tres años de trabajo. Y una vez que estábamos empezando a sacarle la leche, necesitábamos transformar esta leche en un producto de valor, el cual nosotros encontramos que era el helado. Las ovejas tienen el doble de contenido graso que las vacas, eso hace que en su leche, eso hace que no tengas que agregarle grasa como lo hacen con los helados de vaca para poder tener un buen helado. O sea, con menos grasa, sin grasa externa, tiene un helado aún más cremoso. Esta iniciativa se hizo realidad el año pasado cuando la veterinaria fue uno de los 14 ganadores del concurso del Programa Regional de Apoyo y el emprendimiento Los Lagos, conocido como Prae de Corfo. Ha sido muy tranquilizador en el fondo poder contar con esa plata para poder desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo. Porque también, como mencionaba, nos ha sido súper difícil sacarlo adelante por todo el tema de la oveja. Pero lo hemos logrado y también gracias a Corfo y los recursos que recibimos. Para este año nuevamente se dispusieron 300 millones de pesos en una alianza de cofinanciamiento Corfo-Gore Los Lagos para apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento en el inicio de sus proyectos. Pueden postular personas naturales y personas jurídicas, empresas constituidas. La condición común es que sus ventas netas no superen los 100 millones de pesos en los últimos seis meses. Y excepcionalmente, podrían estar funcionando más de tres años porque el límite también es que estén tributando en primera categoría por un periodo inferior a tres años, pero podría ser más, excepcionalmente, a esos tres años si la actividad que proponen no se relaciona con lo que ha sido su actividad habitual en ese periodo. El programa financia actividades necesarias para la obtención de las primeras ventas del emprendimiento, entregando un subsidio no reembolsable de hasta el 75% del costo total del proyecto. El concurso ya se encuentra abierto y se pueden descargar las bases en la página web de la Corfo. ¡Gracias!